En estos capítulos conoceremos a don Espiridión. Se nos da también a conocer a Moctezuma III y a su mujer, doña Pascuala, que está embarazada y no puede dar a luz. A este capítulo le seguirá el de las brujas, dos conocidas de la zona, herbolarias, a las que recurrirá doña Pascuala, viendo que los médicos no son capaces de ayudarle a dar a luz al que será Moctezuma III. Y ahora damos comienzo a la lectura. Espero que sea de tu agrado. Los bandidos de Río Frío 1. Santa María de la Ladrillera Un libro de Manuel Paíno En el mes de abril de 1850 apareció en un periódico de México el siguiente artículo. Caso rarísimo nunca visto ni oído. En un rancho situado detrás de la cuesta de Parrientos, que, según se nos ha informado, se llama Santa María de la Ladrillera. Tal vez porque tiene un horno de ladrillo, vive una familia de raza indígena, pero casi son de razón. Esta familia se compone de una mujer de cosa de 35 años, de su marido, que es el dueño del rancho, que tendrá más de 40, y de un muchacho de 10, huérfano. Las gentes de Tlarnelpantla dicen que esa familia es descendiente del gran emperador Moctezuma II, y que tiene otras muchas tierras, que se ha acogido el gobierno, así como la herencia que importa más de 100.000 pesos. Son gentes muy raras, que se llevan muy poco con los vecinos, pero todo esto no es nada en comparación de lo que va a seguir. La mujer, que se llama Doña Pascuala, hará justamente 13 meses, el día de San Pascual Bailón, que salió grávida, no se sabe si de un niño o de una niña, porque hasta ahora no ha podido dar a luz nada. Sin embargo, la presunta madre se porta muy bien. Come con apetito, duerme doce horas y está muy contenta, y solo se le incomoda el vientre, que le crece cada día más. De modo que, si esto no tiene compostura, va a reventar. El marido, alarmado, ha mandado llamar al doctor Codurliu, que dicen es un prodigio en medicina, y dicen también que el doctor dijo que en su vida había visto caso igual. Lo que va dicho lo sabemos de buena tinta por diversos conductos, y los indios que vienen de Cautitrán lo saben y lo cuentan asorados a todo el mundo. Seguían a estas líneas diversas reflexiones sobre la maternidad, que no consignamos por ser absolutamente indispensables para nuestra narración, y porque no queremos que el naturalismo pase de los límites que permitan la moral y las exigencias sociales. Ocho o diez días después apareció en el periódico oficial un párrafo que decía así. Cuando un periódico que se publica en la capital ha dicho que el gobierno se ha acogido tierras y la herencia de los descendientes del emperador Moctezuma ha faltado a la verdad. En cuanto a los interesados presenten las pruebas, el gobierno está decidido a hacerles justicia. Hace cerca de trescientos años de la conquista y todos los días se están presentando diversas personas que dicen ser parientes muy cercanos del emperador de México. Y el gobierno tiene que cobrar con mucha circunspección porque, de lo contrario, no bastaría el tesoro mexicano para pagar las pensiones de tanto heredero. En cuanto a la conseja con que termina el artículo, no la creemos y juzgamos que los editores del periódico citado se quisieron divertir con el público. Todo el mundo sabe la época en que las madres dan a luz a sus hijos y es inútil extenderse en otro género de observaciones. Sin embargo, el gobierno, que se afana por hacer el bien y la felicidad de la patria de Hidalgo y de Morelos, ha dispuesto se adquieran informes directos del doctor Codorniu y se ponga el caso en conocimiento de la universidad para que resuelva lo conveniente. Los redactores del periódico oficial, deseando tener cuantos datos fuesen necesarios para sostener una cuestión tan grave como nueva en los anales de la medicina y del bello sexo, y afirmarse más con la confianza del gobierno y en sus plazas de mucho lucro y poco trabajo, se pusieron de acuerdo y un domingo alquilaron unos buenos caballos y, con el pretexto de cazar liebres o de hacer un saludable ejercicio, marcharon por el mundo de barrientos, logrando con no poco trabajo encontrar el rancho, visitarlo, hablar con la familia y conocer sobre todo a la presunta madre de uno de los más chicuelos que, muy cómodos en su habitación, no tenían la menor voluntad de presentarse en público y ocupar un lugar entre los habitantes del mundo. Regresaron los entendidos periodistas ya de noche satisfechos del resultado de su expedición, pero en el curso del tiempo hicieron en Tlanelpantla y Cautitlán diversas indagaciones con las autoridades y antiguos vecinos, hasta que se enteraron de cuanto era necesario para continuar y salir en la polémica que había suscitado el periódico a que nos hemos referido y que, de seguro, pertenecía a la oposición o a los masones. De las fatigas, viajes y trabajos de tan apreciables publicistas, nos aprovechamos para dar a conocer a los lectores, el rancho de Santa María de la Ladrillera y la familia que lo habitaba, porque es muy posible que tengamos que volver, después de algunos años, a esta propiedad, que acontecimientos imprevistos hicieron hasta cierto punto célebre. Doña Pascuala era hija de un cura de raza española nativo de Cautitlán. Esta en sus mosedades se dedicó al comercio de maíz y también al de amores, resultando, de lo primero, que reuniese un pequeño capital y, de lo segundo, una robusta muchacha que vino al mundo sin grandes dificultades. No cumplía quince años cuando la madre falleció. Tal pérdida a los disgustos de la vida, abandonó su comercio y el pueblo de su nacimiento y se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante para poder decir misa. Se ordenó. Por fin, de menores más adelante, tuvo ya una coronilla bien rasurada y licencia para confesar y decir misa. Finalmente y al cabo de ciertos años logró ser cura de su pueblo y volvió a él con el aplauso de cuantos le habían conocido como honrado y bueno de carácter. Su hija, Pascuala, no era, pues, una india sino más bien de razón, pero de una manera o de otra servía de estorbo a su eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria. Aprovechó, pues, la primera oportunidad que se le presentó y la casó con el propietario del rancho de Santa María de la Ladrillera. El marido sí era de raza india, pero con sus puntas de caviloso y de entendido, de suerte que se calificaba bien a esos propietarios cuando se decía que casi eran gente de razón y a ese título se daba a Pascuala el tratamiento de Doña y de don a Espiridión, el marido. Doña Pascuala no era fea ni bonita, morena de ojos, pelos, negros, pies y manos, chicas, como la yo, parte de los criollos. Era, pues, una criolla con cierta educación que le había dado el cura y, por carácter, satírica y extremadamente mal pensada. Don Espiridión, gordo, de estatura mediana, de pelo negro grueso y lacio, color más subido de moreno, se embarban los carrillos y un bigote cerdoso y parado sombreando un labio grueso y amoratado como un morcón, en una palabra, un indio parecido poco más o menos a sus congéneres. La familia se componía de los dos esposos de una criada india de mediana edad que se servía de cocinera, de recamareta y de todo lo que se ofrecía y un muchachito de seis a siete años, indito, no del todo feo y ya de su razón, pues lo enseñaba a leer Doña Pascuala para preparar su ingreso en la escuela municipal de Tranetpantlá, que aprendiese el catecismo del padre Ripalda y las cuatro reglas. La madre fue en vida prima de una tía segunda de Don Espiridión, que se apellidaba Moxtezuma. Dejó un poquito de dinero enterrado y dinero huérfano callaron bajo la tutela de Don Espiridión. El muchacho era uno de los millares de parientes cercanos, herederos del emperador azteca. Se puede decir que completan la familia cuatro peones que hacía años vivían del pie del rancho, en unos jacalitos de tierra y tule que se hallaban cerca de la finca principal y que se destruían y se volvían a edificar en otra parte cuando lo exigían las necesidades de la labranza. El rancho tenía que llamar la atención. Los ranchos y los indios todos se parecen. Una vereda angosta e intransitable en tiempo de lluvias conducía a una casa baja de adobe, mal pintada de cal, compuesta de una sala, comedor dos recámaras y un cuarto de raya. La cocina estaba en el corral y era de varas secas de árbol con su techo de hierbas, lo que en el campo se llama una cocina de humo, con sus dos metales, una olla grande y vidriada para el mixtamal, dos o tres sedazos para colar el atole y algunos jarros y cántaros. Se guisaba en tres piedras mataneras y el combustible lo ministraban los yerbajes y matorrales que rejuntaba un peón en el cerro. En el comedor había un tinajero con la vajilla que se componía de una variedad de platos, vasos, tazas y pocitos de todos tamaños y colores, interpelados con muñecos de cera y naranjas secas, doradas y benditas restos del monumento del curado del pueblo. En un rincón el caballete con la silla de lujo del amo y machete y las armas de agua en la cabeza y la manga con dragona de terciopelo en los tientos, una mesita de madera blanca bien limpia y media docena de sillas de la calle de la canoa. En el corral, grande, rodeado de una cerca de adobe y como media vara de polvo y estiércol que se liquidaba como un puré al primer aguacero, se encontraba un pozo y una pileta ahí, vagando, sucios, greñudos y muy gordos, dos caballos, media docena de yeguas muy flacas, dos mulas y seis burros con el lomo lleno de coloradas mataduras. Llovía, cántaros, tronaba, hacía frío o calor, no importaba. Los animales no tenían dónde guarecerse, ni dónde ni qué comer, sino, cada veinticuatro horas, que un peón les tiraba en el lodo dos manojos del rastrojo sin picar y ponían los caballos del amo unos morrales con cebada. En los años que llevaba don Espiridón de vivir en su rancho, no le había dado Dios licencia de hacer no sólo una caballeriza, pero ni siquiera un tejado. Al caer la tarde, caminaban lentamente con dirección al corral cuatro vacas de grande e irregular cornamenta, seguidas de sus crías que, a pesar del bozal, trataban de chupar algo de las colgantes tetas de sus pacientes madres, las que no presentaban mejor aspecto que el ganado que hemos descrito. Muy barrigonas, de tanto comer rastrojo y tierra, pero con los cuadriles salidos y el lomo como fijo de una espada, completaban, este miserable ganado, un chivo negro, tres carneros y dos crías. Delante de la fachada de la casa, que tenía tres ventanas con rejas de hierro, bastidores apolillados y cuarterones de papel blanco supliendo los vidrios rotos, se hallaba un círculo de ladrillo donde se trillaba la cebada y se desgranaba el maíz. Cuatro sauces de llorrones torcidos, medio secos, adornaban el frente y en una esquina un alto fresno cayéndose de viejo, sostenido en dos o tres partes con vigas y horcones, y cuyas raíces salían a tierra y habían levantado el endosado y cuarteado una parte del rayador. Un carretón desbaratado y otro reforzado en sus rayos con líos de mecate, las gallinas y los gallos picoteando los insectos, un burrito hijo desgraciado de una de las preciosidades del corral y dos o tres perros amarillos y cascarrientos, lamiéndose unos a otros a falta de comida, formaban el escenario de esta propiedad raíz, situada casi a las puertas de la gran capital. Don Espirillón, quizá por el estado de prosperidad y de orden que guardaba su rancho, se consideraba en la comarca como uno de los agricultores más inteligentes y adelantados. Y, en efecto, ¿para qué necesitaba devanarse los sesos ni hacer más? Dos tablas de malos magüelles, como la mayor parte de los del valle, le producían una carga diaria de trachique, que vendía a un contratista por dos o tres pesos. Otras dos o tres tablas de tierra devastadas en el declive del cerro le producían doscientas o trescientas cargas anuales de cebada, que vendía a tres pesos y luego el frijol, la semilla de nabo, el triguillo temporal, una entrega de leche y el horno de ladrillo, le formaban una renta, que no sólo bastaba la familia para vivir, sino que en buen año ahorraban. La base de su alimentación era el maíz y sus diversas preparaciones de azote, tortilla, gorda, chalupitas, tamales, etc. A esto se añadían el chile, el tomate, la leche, carne, pan, bizcochos los domingos, lunes y a veces duraba la compra hasta el martes o miércoles. Doña Pascuala se permitía el lujo de un buen chocolate con gorditas calientes con manteca, pues había adquirido esta costumbre mientras vivió con el cura y la imitó fácilmente el marido. Solían sacar para el chocolate cuando había visitas dos manserinas de plata maciza, que habían comprado en el Montepío. Su vida era por demás sosegada y monótona. Se levantaba con la luz, el marido montaba a caballo y se iba a las labores, al cerro o al pueblo, y no pocas veces a México. Volvía a la hora de comer, se sentaba después en la banqueta de Chiluca, de la puerta a fumar apestosos puritos de a vente, del estanco, y cuando el sol declinaba daba su vuelta por el corral para ver su ganado. Solía curar con un puño de estiércol las mataduras de los burros, limpiaba sus caballos con una piedra, echaba unas manganas a las yeguas, y enseguida cenaba en familia, su buen plato de frijoles, sus tortillas calientes y su vaso de tachique, y antes de las nueve todos roncaban y dormían profundamente. Doña Pascuala se ocupaba de barrer la casa, de echar ramas en el brasero formado de las tres mataderas consabidas, de dar de comer a las gallinas, de limpiar las jaulas de los pájaros, de regar unas cuantas macetas con chinos y espuelas de caballero, de preparar la comida y de dar las lecciones al heredero de Moctezuma. En esto y en el otro pasaba el día y la tarde, y el tiempo libre que podía disponerlo consagraba la lectura de las muy pocas obras que se publicaban en México, y que encargaba a su marido cuando extendía sus excursiones a la gran Tenochtitlán, pero también lo mismo que su marido, a las nueve roncaba como una bienaventurada. Ni Doña Pascuala ni Espiridón eran devotos, y antes bien un tanto despreocupados o librepensadores como se diría ahora, oían misa los domingos cuando podían. Si llovía o hacía frío, se quedaban en el rancho, y sólo cuando había función, cohetes, arco de tule y sempasúchil, rogados en la parroquia de Tialnexplanta, no faltaban porque entonces vestidos con los mejores trepitos, eran vistos y cortejados, y además tenían que visitar al juez de letras, al alcalde, al maestro de escuela, era, en fin, para ellos, un día de solemnidad y etiqueta. Los domingos solían tener sus visitas. La mujer y la hija del administrador de la hacienda de los Ahuetes, la tía del mayordomo de la hacienda de Aragón, no faltando en ocasiones las sobrinas de algún ganónigo de la colegiata de Guadalupe. En esos casos, doña Pascuala abría una enorme caja de madera blanca con tres cerrojos que tenía al pie de su cama y sacaba unos platos de china, unos vasos dorados de sajonia, cuatro o cinco cubiertos de plata y los manteles con randa y bordado de su mano. La mesa se agrandaba con otra mesita y el corral y cobertizo que servía de cocina se ponían en actividad, los anafes que el tiempo ordinario sólo servían para hacer el chocolate. Un peón se enviaba con anticipación en un burro al pueblo y volvía con las árganas cargadas con pan, bizcochos, fruta, carne, chicharrón, chorizo, longaniza y recaudo. El almuerzo y comida eran de chuparse los dedos, porque doña Pascuala, sobria y poco cuidadosa del diablo, se portaba cuando se trataba de obsequiar a sus visitas como buena discípula del santo cocinero. Ya se ve que nada de raro ni de misterioso tenían esas gentes por el contrario. Eran de los más vulgares y lo que de ellas decían era pura invención. Del heredero del trono azteca diremos una palabra, él, como príncipe, como niño de un porvenir real. Nada sentía. Estaba inconsciente de su grandeza y de su alto destino. Cuando no lo obligaba doña Pascuala a estudiar, pasaba su tiempo en el cerro cogiendo lagartijas, sapos, catarinas, de las que tenía una abundante colección, o en el corral montándose en dos burros y mulas. En la noche caía rendido entre sueños, engullía sus frijoles y muchas veces se quedaba vestido en su cama. Doña Pascuala no quitaba el dedo del renglón. Ya ven ustedes a Pascualito, que parece que no sabe quebrar un plato, decía invariablemente la buena señora en las grandes comidas de los domingos. Pues ha de llegar a ser rey de México. A él le toca. Los que están en el gobierno son más que usurpadores. Toda la tierra es de los indios, y una vez se fueron los españoles, los indios han debido entrar a gobernar. Todas las haciendas y ranchos son de ellos. Cuando Pascualito entre a Palacio a mandar, Espiritón será dueño de Cuamatla, de la lechería de Echegaray y de todas estas haciendas. Pascualito se llamaba simplemente José, como a la mayor parte de los indios, pero Doña Pascuala le había dado su nombre. Como se ve la señora del rancho, por la parte del marido se inclinaba a la raza india, y continuaba sus razonamientos en este sentido. Ya tenemos un licenciado muy leído y escribido que sigue el pleito contra el gobierno, y vamos a ganarlo, y hasta hemos recibido dinero para taparnos la boca. Ya verán ustedes cómo de la noche a la mañana cambiará nuestra suerte, y Espiritón será, cuando menos, juez de letras en Cautitlán. Doña Pascuala creía puño cerrado en esta tradición y hablaba con sinceridad. La mujer y la hija del administrador de los ahuetes, que no eran de raza india, le contradecían y nunca se conformaban con sus opiniones, mientras que en la familia del mayortomo de Aragón apoyaba, y a veces se avanzaba hasta pedir que cuando don Espiritión fuese juez de letras u otra cosa más alta, promoviese el extermitio de la gente que se llamó de razón. Solitos quedamos mejor, decían, que el buey solo bien se lambe. En el fondo, Doña Pascuala no carecía de razón para seguir el pleito del heredero de Moctezuma contra el gobierno se habían valido de un licenciadillo vivaracho acabado de recibir que andaba a casa de negocios y pleitos y se llamaba Lamparilla. Era pariente del archivero general don Ignacio Cubas, empleado muy notable por sus conocimientos en las antigüedades y su manejo de los papeles viejos, cedularios y libros desde los primeros tiempos de la dominación española. Cubas, que era entusiasta por Moctezuma, por Cuauhtemoc y por todo lo que pertenecía a la raza y a la historia de los aztecas, proporcionó a Lamparilla la manera de compulsar las reales cédulas y pragmáticas de Carlos V y de la reina Doña Juana y concluyeron por desentrañar la historia de los descendientes del emperador de México y tener la clave de cosas curiosas que para todo el mundo eran un secreto. Con estas armas, la fe de bautismo de Pascualito y una información levantada en Ameca, de donde era originaria a la familia, ocurrió Lamparilla al gobierno, reclamándole cosas de medio millón de pesos con la pensión atrasada de seis mil pesos cada año por la corriente y la propiedad de todo el volcán Popocatepel, con sus bosques, aguas, barrancos, arenas, nieves, azufre y fuego interior, y en cambio de eso una suma fabulosa de dinero. Lamparilla alquilaba cada sábado un caballo, salía de México, a las cinco de la mañana y a las siete estaba ya en el rancho de Santa María de la Ladrillera, desayunándose muy contento, en compañía de Doña Pascual y de Don Espiritón. Acabado el desayuno, sacaba de la bolsa un escrito en papel sellado, hacía que lo firmara marido en mujer y a las diez estaba de vuelta en la capital. El lunes, al tiempo de abrir las oficinas, se presentaba al Ministerio de Hacienda y aunque tuviese que esperar horas, senderas, entregaba personalmente su solicitud al mismo ministro o, cuando menos, al oficial mayor. En el curso de la semana daba sus vueltas a saber el resultado o escribía tres o cuatro cartas. Después de meses de este manejo, Lamparilla inspiraba horror al ministro y a los empleados del ministerio. Era una persecución en regla. Se lo encontraban en las escaleras, en los corredores, en la mesa, en todas partes y con mucha atención y cortesía les recomendaba su negocio y les suplicaba que se interesasen para la resolución de las treinta o cuarenta solicitudes que tenía presentadas. Aburridos, desesperados, no pudieron matar ni desterrar ni poner preso a Lamparilla, porque en definitiva no era más que un agente o uno de los muchos parientes de Moxezuma. Concluían por interesarse por él y el ministro por quitárselo de encima. Le mandaba dar ya ciento, ya doscientos y a veces quinientos pesos que lleno de satisfacción ponía en manos de Doña Pascuala. Ese día en vez de caballos alquilaba un coche y almorzaba en el rancho unas enchiladas y unos fríjoles fritos que daban gusto. Los propietarios por su parte cumplían religiosamente y agasajaban a su licenciado. Los jueves a las nueve de la mañana invariablemente también llegaba a la estampa de Regina número cuatro donde vivía Lamparilla, el peón y el burro con las consabidas arcanas conteniendo un manojo de gallinas o un guajolote, una servilleta con dos docenas de gorditas con manteca, lechuga, elotes en su tiempo, zanahorias, nabos, tomates y jitomates y otra limpia servilleta con tamalitos cernidos. El día de su santo además de esto se añadía un plantón de cocada cubierto con motitas y florecillas de listón verde y encarnado. En cada flor un escudito de a dos pesos y en el centro una onza de oro. Además de esto Lamparilla cuando estaba arrancado escribía cartitas a doña Pascuala pidiéndole veinte, diez, treinta pesos nunca más a cuentas de honorarios que don Espiridón con mil protestas y disculpas entregaba aprovechando sus excursiones a la ciudad. Capítulo 2 Los doctores Así corría feliz y tranquila la vida de los habitantes del rancho de Santa María de la Ladrillera hasta el día en que un acontecimiento inesperado vino a interrumpir su monotonía. Don Espiridón estaba en momento de montar en el caballo que ensillado y amarrado en la reja de la ventana la linchaba impaciente y rascaba las losas. No te vayas Espiridón le dijo doña Pascuala es temprano y tienes tiempo de llegar antes de que se haya levantado el licenciado te voy a preguntar una cosa Van a dar las seis Pascuala respondió el marido sacando un reloj de plata que más bien parecía una esfera pero di lo que quieras ¿Cuánto tiempo hace que nos casamos? El día doce de diciembre hace siete años y no hemos tenido hijos al menos que yo sepa y ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Por qué vamos a tener un hijo? Yo deseo que sea mujercita Dios lo haga Pero eso es imposible interrumpió Don Espiridón dejando caer la pesada espuela que en esos momentos se abrochaba en la bota ¿Cómo lo oyes? ¿Y no te cabe duda? Ninguna Vaya tendremos entonces un heredero que al fin Pascual gozará de otra herencia más grande y cabalmente el licenciado me ha citado para hoy porque dice que ya ha mandado el gobierno que nos pongan en posesión del volcán y entonces tendremos que mudarnos al pueblo de Ameca y dejaremos el rancho al cuidado de mi compadre Franco Don Espiridón se acabó de poner las espuelas se embrocó su manca de paño café con dragona de terciopelo verde porque la mañana era nublada y fría y acercándose a su mujer le dijo no me engañas y le dio un beso con la misma calma con que limpiaba con un tesón entre el lomo de sus caballos engañarte y por qué pero quita que me picas con ese bigote que parece de cerdas de cochino dijo Doña Pascual al limpiándose el carrillo va te vas volviendo delicada como todas las que están como tú contestó Don Espiritión montando a caballo y dirigiéndose a la vereda espérame a comer que antes de las doce estaré de vuelta pero que se te quite esa aprehensión tú no tienes nada nada y sería raro después de siete años ya lo verás y no tardes que en celebridad de lo que te he dicho comeremos hoy chalupitas con carne de puerco y si se enfrían se ponen duras Don Espiritión que había puesto las espuelas a su caballo no oyó estas últimas palabras envuelto en una nube de polvo torció a la izquierda y desapareció entrando en una barranquilla que marcaba los límites entre el rancho y otra propiedad vecina Doña Pascuala comenzó a sacar las jaulas de sus pájaros y arrancar las hierbitas que habían nacido en sus macetas de esta manera pastoral se anunciaba la venida al mundo del legítimo heredero del rancho de Santa María de la Ladrillera un día ya habían pasado algunos meses quién sabe cuántos el señor Lamparilla y Doña Pascuala platicaban de asuntos graves mientras que Moxtezuma tercero montado en uno de los pobres burros quería hacerlo andar para adelante pegándole con una vara en la cabeza y Don Espiridión sin hacer caso refregaba con una piedra el lomo de su caballo cervuno habiendo ya hablado de nuestros asuntos quería preguntar a usted Doña Pascuala dijo Lamparilla ¿cuándo nos da usted el buen día? veo que está usted muy adelantada y no debe tardar quería yo hablar a usted de eso precisamente respondió Doña Pascuala y me alegro que haya usted promovido la conversación pero muy en secreto ha de saber usted que ya estoy fuera de la cuenta no no es posible como se lo digo a usted eso me tiene con mucho cuidado y quisiera yo que me trajese usted un buen doctor de México pues Don Agapito el de Tranepantla no hace más que reírse de mí y no me acierta como usted quiera Doña Pascuala precisamente por un asunto de una criada que ha cogido una cucaracha de plata tengo que ver al doctor Codornio como usted que se ha cogido una cuchara de plata tengo que ver al doctor Codornio o ese es un pozo de ciencia y en un dos por tres despachará a usted pero querrá venir toma lo traeré en coche cuando mañana si usted quiere no el lunes será mejor espiridión tiene que ir a Tula a comprar una burra que nos hace falta y no volverá hasta el martes y es mejor que por ahora no sepa nada convenido prepare usted un buen almuerzo o comida o lo que usted quiera y el lunes sin falta antes de las doce estaré aquí con el doctor Lamparilla montó en su tordillo de alquiler metiéndose en la boda el chaleco de diez pesos que para el coche y otros gastos le puso en la mano doña Pascuala y esta se retiró triste y temerosa esperando para el próximo lunes la visita del famoso médico efectivamente el lunes Lamparilla y el doctor Codornio bajaban del coche que con trabajo y por los sembrados había logrado llegar a la puerta de la casa del rancho el almuerzo fue como lo había deseado Lamparilla que se puso a dos reatas y bebió más trachique del necesario el doctor de dieta apenas probó los manjares nacionales pero un trozo de cabrito asado y una copa de un regular vino cartón le hicieron buen estómago y lo prepararon favorablemente a la consulta después después de una taza de hierbabuena en vez de café doña Pascual y el doctor pasaron a la recámara y se encerraron Lamparilla Lamparilla fue a dar un vistazo a las milpas que estaban ya verdes y comenzando a dejar ver en las derechas cañas los cabellitos dorados de los elotes el doctor hizo pasar a doña Pascual pregunta tras pregunta le tomó el pulso le puso la mano sobre el corazón indagó el régimen de su vida se informó en fin de cuanto convenía que supiese un médico sabio y distinguido como él que estudiaba y que realmente estaba más adelantado que su tiempo lo que pasó en esta interesante conferencia que iba a decidir de la vida o la muerte de doña Pascual no es para contado y en los anales de la ciencia lo comunicarán algún día a la escuela de medicina baste decir que el doctor Codornio salió cabizbajo y pensativo diciendo entre dientes no he visto caso igual en mi vida sin embargo alentó a doña Pascual le dio esperanza de una forma a curación le dijo que mientras él enviaba desde México el régimen que debía seguirse y aún las medicinas ya preparadas hiciera mucho ejercicio durmiese de espaldas y tomase lo que se coge con una peseta de magnesia en ayunas fue la amparilla en persona el que a los dos días trajo a doña Pascual al régimen del doctor dos frasquitos y un bote pequeño de una pomada la receta decía ejercicio diario una hora por la mañana temprano otra a las cinco de la tarde evitar el sol y no salir al cerro cuatro gotas del frasquito número uno por la mañana y cuatro al acostarse del número dos la friega en el vientre dos veces al día no agacharse mucho no tener ninguna clase de disgustos y disminuir a la mitad la bebida del trachique que por precaución se quede la comadre en el rancho si hay novedad mandarme llamar con un propio pero no en la noche porque las garitas de la ciudad están cerradas y no se puede salir sin permiso del gobernador dentro de ocho días estará usted buena doña pascuala dijo lamparilla cuando acabó de leer la ordenanza es decir que tendremos bautismo y orgorio porque es necesario echar la casa por la ventana para celebrar al heredero espero en dios que sí contestó doña pascuala y ya es tiempo pues siento una fatiga y una incomodidad no sé cómo podré hacer las dos horas de ejercicio quisiera dormir todo el día para distraerme voy a concluir la ropita de la niña porque ha de ser niña el doctor me ha prometido que hará todos los esfuerzos posibles para que sea niña doña pascuala eso no es posible el doctor que dormió no puede haber dicho semejante disparate es decir que me prometió que haría que saliese yo de mi cuidado tan breve como fuera posible eso es otra cosa doña pascuala con que a la vio es hora de que comience usted su ejercicio aquí tiene usted sus frasquitos me marcho y daré dentro de tres días una vuelta fírmeme usted en este escrito pues en la noche esperaré que el ministro de hacienda salga de la presidencia y pronto seremos dueños del volcán la amparilla volvió a los tres días recibiendo otros diez pesos y encontró a la señora pascuala en el mismo estado a pesar del ejercicio y las recetas a los ocho días el doctor codornío hizo su segunda visita doña pascuala lo mismo se le ordenó otro médico a la segunda semana tercera visita del doctor y de la amparilla doña pascuala lo mismo se le ordenó nuevo método la botica se agotaba el célebre doctor se volvía loco y promovió una junta don espiridión afligido se celebró la junta se estableció distinto método que tampoco surtió el doctor codornío confesaba que en su vida había visto un caso igual fue en esa época cuando el periódico publicó el párrafo que íntegro hemos copiado al principio de esta verídica narración doña pascuala muy mala el doctor estudió día y noche aplicó los tratamientos propios para tales casos conferenció con sus compañeros hizo al rancho frecuente visitas y al fin se decidió a consultar a la universidad un día de claustro pleno en el austero general con sus sillones de relieve de fina madera ya denegrida por los años sus cuadros de obispos santos y doctores su magnífico púlpito de cuyo techo parece que se desprendía y volaba la blanca paloma que simboliza al espíritu santo los doctores con sus togas de seda negra sus capelos en el cuello y sus grandes y vistosas borras ya verdes ya amarillas ya blancas según la facultad en que habían sido examinados y recibidos de doctores hubo una discusión muy grave y seria y aunque no es del caso la indicaremos únicamente se trataba de encontrar los medios eficaces de combatir la masonería que estaba de moda en el país y especialmente las logias llorquinas contrarias a la universidad a los canónicos a los frailes y monjas todo lo querían suprimir y destruir y era necesario defenderse cuando terminó la sesión concilio o junta que se declaró secreta y en la cual no se llegó a ninguna conclusión el médico el médico refirió el caso de los sabios doctores sus compañeros y pareció interesarles un poco más que las discusiones relativas a la religión y la política además algunos ya tenían conocimiento de él por una comunicación que les pasó el ministro de justicia y negocios eclesiásticos después de una hora más bien de conversación familiar que de discusión en que se tocaron puntos muy difíciles y más bien reservados para una cátedra de anatomía topográfica dieron su opinión el doctor en leyes dijo no creo que este caso haya sido el único en el mundo en tiempos del rey don alonso el sabio debe haber ocurrido algunos semejantes y en las siete partidas que de todo tratan y son un modelo de legislación encontraré seguramente algo que nos tranquilice consultaré también a Solórzano y las leyes de indias por el momento nada puedo decir el doctor en medicina dijo yo sí puedo decir que me parece indispensable una operación pero hay dos inconvenientes el primero y principal es que la paciente no podrá resistirla y es más probable que se quede en ella y segundo que no sé si tendremos en buen estado los instrumentos a propósito pues en verdad hace por lo menos muchos años que no se presenta un caso igual aunque no son raros por más que diga mi apreciable compañero el señor licenciado el doctor en teología quitándose con mucha paciencia su capelo y su borla blanca para revestir su traje habitual y salir a la calle dijo simplemente erró la cuenta el doctor codornío se retiró sin haber sacado nada en limpio arrepintiéndose de la consulta con sus compañeros y resuelto a no volver al rancho si no llamaban y le mandaban un coche pues él había ya fatigado sus mulas y empolvado el suyo en tantas visitas como había hecho cuando entró a su casa dijo a su criado si viene el licenciado lamparilla le dirán que deje la cuchara de plata si ya la recobró y que no estoy en casa fin siguiente capítulo número 3 las brujas la cuchara